Tus besos, una sonrisa, le hace falta mi amor Tu piel, una caricia, para encender mi pasión Me robas el pensamiento, y no sé qué debo hacer La vida es un juego, y sin ti puedo perder Envuélveme en tu cuerpo, que de amor puedo morir Son tuyos mis anhelos, que florecen de jazmín En un rayo de sol, yo te doy mi corazón El alma de mi vida, por un poco de tu amor No ignores mis palabras, no presumas vanidad Acuérdate un poquito, que también te hice soñar La suerte me ha cambiado, y ahora juega de mi lado Envuélveme en tu cuerpo, que de amor puedo morir Son tuyos mis anhelos, que florecen de jazmín En un rayo de sol, yo te doy mi corazón El alma de mi corazón, el alma de mi corazón El alma de mi vida, por un poco de tu amor Por un poco de tu amor, envuelveme en tu cuerpo Que de amor, que de amor, que de amor puedo morir Con tuyos mis anhelos, que florecen de jazmín En un rayo de sol, yo te doy mi corazón El alma de mi corazón, el alma de mi vida Por un poco de tu amor En un rayo de sol, yo te doy mi corazón